Muy buenas. Pues nada, voy a comentaros un poquito, a dar un poco garra, presentaros una nueva forma de hacer contenido multimedia que, bueno, la verdad que yo creo que está muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, básicamente, y seguro que alguno en este momento para el vídeo y finaliza, dice yo ya no quiero continuar, sería sustituir Excel Learning por esta nueva tecnología. Sí, sí, pues eso, si me desconectas, hasta luego. Y si continúas, pues nada, te voy a explicar un poquito en qué consiste, ¿de acuerdo? Seguro que, sobre todo los que están en distancia, pues han trabajado ya bastante con Excel Learning para generar contenidos multimedia, interactivos y demás. Y seguro que ellos, pues, nos pondrían alguna pega de Excel Learning. Yo también las podría poner. Y seguro que alguien también las puede poner de esta nueva tecnología que os presento, pero, bueno, yo creo que, sinceramente, está mejor. Se llama H5P, ¿vale? H5P. Un nombre un tanto curioso, pero, bueno, es esto. Está basado, para los que quieren conocer un poco más la tecnología interna, en HTML5. HTML5, que probablemente no os importe, pero, bueno, es, dijéramos, un estándar mejor para poder ser más multiprataforma. Es decir, poder estar en un dispositivo móvil, en una tablet, en el ordenador, en cualquier dispositivo y poderlo ver mejor. Se adapta mejor a estos dispositivos. Los contenidos se adaptan mejor a estos dispositivos, ¿vale? Entonces, tenemos una página web, H5P, ORG, que, bueno, pues, os podéis dar de alta por aquí y podéis ir viendo cómo funciona. Pero, una de las primeras ventajas frente a Excel Learning es que no necesitas instalar en tu ordenador ningún software, ¿de acuerdo? Directamente desde la página web de H5P, ORG, puedes crear tú el contenido, ¿vale? No necesitas, repito, instalar nada en tu ordenador y siempre hay algún detalle que quieres cambiar y tal y, bueno, si estás en tu ordenador, pues, es bastante más pesado, ¿no? Tener que instalar el software o ver si es la misma versión, que entre diferentes versiones de Excel Learning yo he tenido problemas, ¿no? Pero, bueno, no solo con eso, no solo lo puedes crear directamente desde la página web de H5P, sino que en Moodle tenemos incorporado ya esta tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a crear por aquí, en este tema 4, vacío, en un curso de prueba que tengo, un nuevo contenido interactivo, H5P. Bueno, esto que se nos presenta ahora, lo que carga y demás, esto lo podemos encontrar de la misma manera aquí, cuando nos damos de alta y entramos en H5P, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos elementos que podemos ver, pues, es un contenido interactivo, multimedia, muy, muy, muy chulo, ¿vale? Hay cosas súper elegantes, ¿vale? Para hacer actividades y demás, la verdad que hay, casi diría, demasiadas, demasiadas actividades, demasiados tipos de cosas que nos podemos volver locos con tanta historia. Pero, bueno, es sencillo de utilizar, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que con una base un poquito a lo mejor de inglés, pero el resultado final es muy chulo y, sobre todo, que es multiplataforma, que se adapta fenomenal a diferentes dispositivos, ¿vale? El equivalente a lo que es el SCORM que generamos con Excel Learning sería Interactive Book. El Interactive Book es, ahí puedes mezclar todos los elementos que hay en cuanto a actividades y demás. O sea, es un libro interactivo, ¿vale? El libro interactivo tiene vídeos, tiene posibilidad de meter fotos, tiene posibilidad de meter, pues, no sé, el Branch Scenario, el Dictation, el Virtual Book, todos estos, todos estos elementos. El Find the Word, todo lo puedes integrar en el Interactive Book. Entonces, tu tema, un tema, una unidad, puedes hacerla completa desde aquí, desde el Interactive Book, ¿vale? Es muy sencillo de hacer, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿me acuerdo? En el primer capítulo, tenemos aquí el título, El bonito mundo de las flores. Le vamos a poner una cubierta, una portada, vamos a decir. Y, qué bonitas son las flores en primavera, pero en el resto de estaciones. Allá dimos la imagen a la cubierta y tengo por aquí yo alguna ya. Bueno, y es ir cumplimentando y rellenando de manera sencilla, ¿vale? Por ejemplo, estación de invierno. Esto es lo que os decía, que en contenido tú puedes agregar cualquiera de los elementos que son actividades interactivas, ¿me acuerdo? Hay muchos. Vamos a ir a lo básico de lo básico, ¿vale? En el texto. Bueno, tenemos texto por aquí que he generado aleatoriamente. Y debajo de ese texto vamos a meter más contenido. ¿Qué añadimos ahora? Pues una imagen. Pues una imagen. Es todo bastante sencillo. Las tulipanes. Ahí lo tenemos. Tulipanes, texto alternativo encima del ratón, tulipanes. ¿Y quieres añadir más contenido? Más texto. Esto estamos en invierno. Pues vamos a decir ahora el invierno profundo. De la estepa rusa. Este tema lo voy a tratar como... Estilo encabezado 2. Y le voy a meter más texto. Loren Ibsen. Por ahí. Vale. Tendríamos lo que es la primera... La primera... El primero de los... Pestañas o capítulos que llamo aquí. Vamos a añadir otro nuevo. Luego voy al resto de contenido. Dos interacciones, ¿de acuerdo? Añadimos otro nuevo. Invierno. Pues ahora será verano. Contenido. Ahora vamos a poner imagen y slider. Es un deslizador, ¿no? De imágenes. Flores del verano. Y aquí añadimos unas cuantas imágenes. Añadimos ítem. Otra imagen. En principio deberíamos ir rellenando todo esto. Bueno, de hecho, estos marcados con rojo son obligatorios estos campos, ¿de acuerdo? Entonces, pues... Bonito campo de colores. Y aquí también tengo que poner... Esto creo que son margaritas. Y margaritas. Vale. Añadimos otro elemento. Este no sé si lo queda en el de allá. No. Vale, perfecto. Esto es lavanda. Bueno, y debajo, pues si queréis, añadimos otro poquito de texto. Y dentro de este texto, pues un subtítulo por aquí. En mi invento. Con un encabezado de otras. Y más texto. Bueno, suficiente con esto. ¿De acuerdo? Hemos hecho... Bueno, si queréis añadimos otro. Pero vamos, a este ya no lo voy a meter contenido. Invierno. Primavera. Así. Tengo que venir ahí. Obviamente. Bueno, pues... Texto. Texto. Venga. Así ya está. Guardar y regresar al curso. Muy bien. Ya tenemos... En el tema 4. El bonito mundo de las flores. Entramos para ver el resultado final. Y vemos cómo se presenta, ¿no? El bonito mundo de las flores. Vemos que el diseño adaptativo... Si tuviéramos un móvil pequeño, bueno, pues se adapta a la perfección. Funciona genial. ¿Vale? Bueno, el bonito mundo de las flores. Pues ahí lo tenemos. Bueno. Aquí hay un subapartado dentro del invierno. ¿Veis? El profundo tal. Que es este apartado que lo pusimos como estilo título 2, dijéramos. Luego tenemos el verano. Que teníamos un slider. Fijaros que bien se ve esto. Por el slider. Que lo coloca todo genial. Muy bonito. Puedes avanzar desde aquí también. Volver hacia arriba. Volver hacia la primavera. En fin. Se puede ampliar. Estamos a tamaño completo ahora mismo. Pantalla. Con escape vuelvo al principio y ya está. Este sería el libro. ¿De acuerdo? En el que podemos insertar más tipos de contenido. ¿Qué tipos de contenido? Mira, vamos a ver un poco. Vamos otra vez a prueba. Cuando tú vas a insertar aquí un nuevo contenido. Una actividad interactiva. No hace falta que explique cada uno de los elementos. Luego, individualmente. Aquellos que todavía están aguantando en este minuto la charla. Pues podréis tener ganas de ir continuando. Y ir viendo cada uno de estos elementos que hay. ¿Vale? Por ejemplo. Cosas sencillas. Vead. Find the world. Este. Este es un elemento. Bueno, pues. Si no os queda claro qué consiste este. ¿Vale? Que es una de paletas. Pues tenéis desde aquí un ejemplo. Que al hacer clic te lleva justo a ese contenido. ¿Vale? Y lo puedes ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí. Vamos a buscar Canberra. Venga, a ver quién encuentra antes Canberra. Bueno, no sé. Seguro que está en Madrid. Madrid. Canberra. Canberra. Tokio. ¿De acuerdo? Tienes tiempo. Te va marcando las que encuentras del total. Haces un check. Y bueno, te da tres puntos. Slow solution. Y te marca todo. Y esto te lo hace de una manera sencilla todo. Es una herramienta realmente muy, muy, muy profesional. Vamos a decir. Para que quede contenidos, pero súper chilos. User. Twitter User Feed. Mirad. Twitter. Ya sabes lo que es. La cuenta de Twitter. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Pues te puede. Un solo de Twitter. Victor Bergel. Este es el timeline de Victor Bergel en Twitter. Vamos a guardar y regresar al curso. Y desde aquí. Accederá al contenido de Twitter. Creo que he hecho algo mal. Porque no me ha saltado el mío. Ahora. Aquí está. No, esto no había cargado. ¿Vale? Bueno. Lo he hecho. Sí. Efectivamente lo he hecho mal. Porque me está cargando el Twitter de... Pues este que viene, por ejemplo, de Twitter API. ¿Vale? Pero bueno. Será meterle al usuario y ya está. Tiene mucho más. ¿Vale? Más cosas chulas que hay. Vídeos interactivos en los que tú puedes parar en un determinado momento y hacerle preguntas al usuario. Vídeos interactivos en los que tú puedes parar en un determinado momento y hacerle preguntas al usuario. Vamos a ver si lo localizo por aquí. Vídeos interactivos. Ejemplo de vídeo interactivo. Mirad. ¿Vale? Tú le das aquí al vídeo. Y bueno. Pues se va reproduciendo. Como veis aquí abajo. Tenemos aquí una pregunta. ¿De qué color... What kind of berry is this? Esta es... Extra berry, ¿no? Una fresita. Y bueno. La verdad que... Tenemos soluciones muy potentes. Check. Ah, bueno. Highlight ingredients that have been... Pues no sé. La verdad. No me fijo mucho. Yo creo que es tall berries y milk. No sé. Ah, que no he contestado bien. Bueno, ¿ves? No has contestado bien. Y te vuelve a la primera. Estos son los ingredientes. Tengo aquí... Bueno, puedes hacerle todo. Atlánticas, birberías. ¿Vale? Más cosas, por ejemplo. Aquí vuelvo a... Vea. Tutorial. Vuelvo aquí a Moodle. Y... Eh... En interactive video. Por ejemplo, el de memoria. O el timeline. Este te queda súper chulo. Bueno. Desde aquí ejemplo. Vemos el ejemplo. Fijaros. ¿Vale? Vamos marcando. En el histórico. Y aquí... Pues... Pulsas. Y te lleva una explicación en ese año que pasó. ¿Vale? Más. Ya. El de las parejas también. Queda chulo. A ver. El timeline aquí. Y... Memory game. Un juego de memorizar. Vamos al ejemplo. Vamos a ver. Si es el terminal. Esa es dos. Esa y esta. Venga, venga, venga. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a por el cien por cien. Ah, estábendo. Ahí se tiene audio también. Bueno, ahora no lo veis porque creo que no estoy grabando el audio, pero tiene audio. Pues fijaros. Todo lo que puedes hacer. ¿Vale? Bueno, resumir las cuentas que tenéis mucho, mucho, mucho donde entreteneros. ¿De acuerdo? Pero muchísimo. Lo que pasa es que acordeón, por ejemplo, lo hacía también Excel Learning. ¿Vale? Pero, bueno, pues aquí queda todo más chulo. Vale. Esto es una breve introducción, ¿de acuerdo? A partir de aquí podéis elaborar contenidos todos los que queráis y más. ¿Vale? Una vez que ya habéis generado contenidos, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Bueno, cuando tú entras a este timeline, que creé antes, no, a este, el bonito mundo de las flores, desde aquí, tú puedes descargarte el equivalente al score. Aquí donde pones reutilizar, te dice Download as an h5p file. Descarga como un h5p. Entonces, este es el equivalente al score. El bonito mundo de las flores, ¿vale? Es interesante y muy recomendable guardarlo a modo de copiar seguridad. Entonces tienes tu tema completo guardado ahí. ¿Vale? Imagínate que, bueno, pues se pierde, ¿no? Vamos aquí y se borra. Bueno, ¿cómo hacemos añadir a la actividad o recurso? Pues añade ese contenido interactivo. En lugar de generarlo nuevamente desde, bueno, el asistente y demás, puedes subir el fichero h5p. Bueno, vamos a usar y ya lo tienes y lo puedes volver a editar desde aquí, ¿de acuerdo? Sin necesidad de tener ningún software instalado. Bien, vamos a cambiar de tercio ahora totalmente y voy a explicaros una cosilla. que, por ejemplo, lo que es Excel Learning no hace muy bien. H5p sí. Las pruebas que yo he hecho, por lo menos, no me dan ningún error. Y es que, por ejemplo, cuando tú quieres habilitar una actividad o un tema incluso, que se muestre al usuario o al alumno, automáticamente cuando se finalice el anterior tema o la anterior actividad, ¿de acuerdo? Pues bien, Excel Learning no trabaja muy bien con eso. Tú entras en el tema, vas avanzando, entonces a veces te pone que sí que lo has visto. A lo mejor tiene cuatro páginas, vamos a decir, pues dice que has pasado a la 2 y la 4 sí la has visto, pero no te lo marca. No te marca realmente que la hayas visto. Entonces, si queremos hacer que se active el siguiente contenido, la siguiente actividad, a partir de que hayas visto esta primera, pues Excel Learning no te lo gestiona bien porque no marca que realmente lo hayas hecho. Pero, sin embargo, este H5p sí que lo marca bastante bien, por lo menos yo no encuentro ningún problema, ¿vale? Pues vamos a mostrar ahora cómo, después del bonito mundo de las flores, cuando lo hayas visualizado, automáticamente para un alumno va a cargar otra actividad. Que, por ejemplo, la actividad, pues ya pone un cuestionario de las que ya hemos hecho muchas veces, en fin. Cualquier cosa, bueno. Cuestionario de prueba. Este voy a hacer que se active automáticamente cuando acabes este. Pues bien, en el cuestionario no hay en cuestión. Cuestionario de cuestión. Bueno, no, 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 no. En fin. Nosotros nos vamos a ir a los ajustes de ese cuestionario y hay unas restricciones de acceso que tenemos que añadir. Es decir, van a acceder a este recurso, a esta actividad, pero previamente han tenido que finalizar la anterior. Entonces añadimos una restricción que sea de finalización de la actividad. Aquí hay restricciones por fecha, por calificaciones, por campos del perfil de usuario. En fin, en este caso, de finalización de la actividad. Y decimos que tiene el bonito mundo de las flores, debe haberse marcado como, en este caso, simplemente completa. Otra opción de mostrar este cuestionario sería que la anterior fuera también una actividad o recurso que tuviera una nota, una calificación. Y si estuviera aprobado, entonces ya mostrará este cuestionario. En este caso, vamos a quedarnos simplemente con eso. Debe marcarse como completada. Guardar cambios y regresar al curso. Una vez que hemos hecho esto, dentro del bonito mundo de las flores, tenemos que marcar también que se gestione, dijéramos, la visualización de ese contenido. Es decir, tenemos que entrar en ajustes del contenido, ajustes, en este caso, de la actividad multimedia e interactiva. Y, en finalización de la actividad, decimos que, por efecto, está puesto que finalización de la actividad, los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. Nos interesa más esto. Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Y requerir ver, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Es decir, marcamos que se tiene que cumplir para considerarla que se ha finalizado, que el estudiante la tiene que ver. Guardamos los cambios, regresamos al curso y ahora, como yo estoy logueado como profesor, voy a entrar a cambiar a rol estudiante. Entonces, voy a simular el acceso de un estudiante para ver el resultado final. Como veis, el contenido no está disponible hasta que la actividad no se marque automáticamente como realizada. Fijaros que esta anterior, que es la opción por defecto, el alumno puede marcarla como vista o no. Pero esta ya no puede, porque lo hemos cambiado a nosotros. Aparece diferente aquí, ya no puede. Pues tiene que entrar el alumno, yo ahora soy un alumno. Tengo que entrar, visualizar la actividad. Ya hemos visualizado. Vuelvo. Me marca que está visualizada, como no te dais cuenta, sin yo haber tocado nada. Y el cuestionario de prueba ya está habilitado. Ya puedo entrar al cuestionario. Yo sigo siendo ahora mismo el alumno. He visto este contenido y automáticamente me abre este otro cuestionario. Gracias. Me alegra. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.